En primer lugar, nosotros queremos aclarar a toda la sociedad de Atorboa San Francisco de Macorís que el Felavel como tal se desliga de cualquier acción que esté sucediendo en estos momentos en el Liceo Manuel María Castillo. Nosotros consideramos que todo el mundo tiene derecho a la protesta, pero que debe ser de manera responsable y debe dar la cara a la sociedad de por qué es la protesta. También queremos aclarar que el Felavel está inmerso en un proceso exclusivamente en estos momentos en la Universidad de Elecciones pero que nosotros no veamos la lucha. Siempre estamos en disposición de luchar por los demás y por toda la sociedad.